David sufrió un accidente en su motocicleta hace un par de semanas. La ambulancia que lo asistió lo trajo a esta clínica privada. Pese a que él solicitó, se ha trasladado a un hospital público. Pero fue cosa rara, porque de la ambulancia, todos los que son accidentes de tránsito tienen un convenio para traerles a esta clínica. David y su esposa investigaron el hecho y dicen que descubrieron lo que podría ser un negociado. Aproximadamente 200 dólares por la comisión a las ambulancias que les traen para esta clínica. Únicamente me decían que obviamente porque no tienen camas, que DELECU 911 lo habían enviado acá. Y no son los únicos que denuncian este hecho. A las afueras de esta clínica, todos comentan lo mismo. Tienen convenios con las ambulancias que, no sé si les pagan, creo que es una mafia, recogen a los heridos de cualquier parte de Quito y les traen justamente a esta clínica. Que solo aquí había camas, que era el único lugar donde podría ingresar. Entonces a mí me parece tan extraño que habiendo tantos hospitales públicos tengan que traer necesariamente aquí. Solicitamos hablar con un representante de esta clínica, pero simplemente nos dijeron que nadie nos podía atender. No se encuentra ningún representante de la clínica al momento. Y no hay nadie a quien hable de representación, una emergencia, alguna cosa. David y familiares de otros pacientes además se quejan de la atención y el trato que se da en este lugar. Le salía la sangre del oído, que está loco, que está borracho y no la atendían. Le tenían ahí y decían cálmese, cálmene, hace loco. Tres horas esperando, no podía hacer la deposición. Me pasaron un videl y ahí se le deposicionó y con el videl en mano tuve que esperar otros 45 minutos, agarrado el videl hasta que se acercaran a retirarme. Así las víctimas de accidentes de tránsito piden a las autoridades que se investigue esta situación, similar a lo que fue denunciado con las funerarias en Quito. Gustavo Merino, TC Televisión. Gracias. 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 Gracias.